Ok, ok, vale, buenas, soy Toretas Unboxing Me he comprado este micro El Shiren Mini de Razer Vale Viendo por ahí, creo que es el Está en el top 5 de mejores micros actuales Vale, dentro de lo que es calidad-precio Obviamente Sin costar 100 pavos, ¿no? Este llega a los 37 en el momento en el cual lo he comprado yo Vale Por ahí he variado, que hay gente que lo compra hasta por 20, ¿vale? Ofertas y Diferente en España, pues todo esto Te jodes Vale Yo voy a comprarme sinceramente el Blue El Blue es como una bolita Lo buscáis, ¿vale? Pero es escuece, ¿vale? Como me acabo de mudar y eso, pues, me escuece Quizá en el Blackfire me lo pille Así tengo uno de repuesto, ¿no? Pero en el momento he envío este Más que nada porque quiero que escuchéis, ¿vale? Cómo se me escucha Porque en serio hay gente que me dice cómo se escucha diferente Pero se me escucha diferente Y mucho Estoy con el micro de la cámara porque Yo no voy a hacer nada, ¿no? Pero quiero que veáis, ¿vale? Este es el vídeo de ayer ¿Ok? Ok, voy a decirlo ya Me ha gustado mucho este man A ver Sí, hablo normal, quizá no se entiende Pero si hago... ¡Ah! Peta el micro, ¿vale? Porque aquí está Ok, gente Se nota la diferencia Quizá vosotros no notáis mucho Pero peta el audio ¿Vale? Peta el audio Si hago un poco más de tono Peta un huevo, ¿vale? Pero peta un huevo Quizá... Magua Hero killer Se nota la diferencia Se nota bastante Ok Eh... No sé por qué no notáis Pero yo si lo noto me cabre ¿Vale? Porque cuando hablo un poquito alto Ya se me nota ¿Vale? Así que pillado este Vamos a ver qué tal ¿No? Bueno, paxin Entonces, mi verdad A parte quiero comprobar Justo en este vídeo Cómo se cambia el audio En el medio del vídeo ¿Vale? Para que se entienda el top Pero bueno Pero había por Amazon ¿Vale? Si me acuerdo ponte el link Aunque lo tengo afiliado y nada Así que bueno Lo podéis buscar ¿Y cómo ir a saber esto? A ver ¿Es que una tira hay que tirar de esto? No No veo el pliegue La verdad es que hay un pliegue Pero... ¿Cómo se pliega esto? ¿Os acordáis cuando las cosas Llaman abre fácil? Un vídeo de cómo... ¿Cómo coño son? Es que hay un separador Pero no, 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 no Tengo que arrancar Es que yo lo rompo Pero no quiero romperlo Uff ¿Pero cómo se hace entonces? Según... Es que no hay ningún... Ah Celo Eh... Aquí está Vale La apuñalamos bien Ya está Y ahora sí ¿Lo ves? Eh... Ok It's time To get seen and be heard Tempo de ser visto y oído Visto Pero tú es micro Eh... Streaming is one of the best... Vale Que haga streaming Eso lo hago Eh... Ok Qué bonito En cada... Paquetitos Puedo echar el cable Sí Con capuchín y todo Tonta Vale Verde Tiene hasta esto verde No, sí Razer el verde Lo tiene para todas partes Uy, qué guapo Es de goma No es de la mierda Blanca Ay, qué chulo Ok El cable creo que me llega hasta ahí Es de USB No de... No de micro No de cable micro Ok, ahora pondré el que tenía yo antes Vale Ni siquiera sé cómo se llama Vale Pero es el que tenía yo antes Ahora os lo enseño Pero A ver el primero Uy, uy, qué sonado Ay Ay, qué cosa más Ahora que está el micro Uy Ok Ah, también me lo he pillado este por el asuncionador Porque es muy pequeño y compacto Y eso puede ser aquí el soporte El soporte El... Uy Oye pues Liviano no es No pesa casi nada Pero sí que no es liviano, liviano Vale Y se pone así Supongo Como una rosca No escucho el desenrosque Al revés No Faltado A ver ¡Epa! Ahí está No sé dónde estaba esto Faltaba esto No sé dónde estaba Ok Pues Ahora guardamos las cositas Potecar la casa como estaba ¿Por qué es donde es...? ¡Uy! Pegatinas Eh... ¿Por qué es donde las instrucciones? A ver Ah, mira, sí Aquí está la instrucción Ok Parece bastante fácil ¿No? Hay que Coger esto ¿No? El USB Está aquí Entonces hay que ponerlo Y la rosca es la C Hay que poner la rosca En el punto No al revés Hay que ponerlo aquí Al revés Al revés Sí Ok Bien enroscado Y ¡Epa! ¡Epa! ¡Eras cabrón! Y ya está Vale Se puede mover un poco Sí Tiene un movimiento un poco ¡Uy! Está duro, ¿eh? Sí No es que se puede mover mucho ¿Vale? No se puede mover mucho El micro Ok Y dejamos Por aquí Por agujero Y Uy No Vale Qué cosa increíble Cerramos esto Lo ponemos aquí Lo guardadito ¿Vale? Epa Epa Y epa Se guarda Por si acaso Antes de que el micro no funcione Las pedatinas Ya veo dónde las pongo Pero bueno Antes de ver cómo funciona ¡Ay! Me he guardado el capuchino Esto Me cago Ah Como iba diciendo Voy a enseñaros antes El micro que tenía antes ¿Vale? Mientras pongo este Ok ¡Ay! Aparte de ser Ya teníamos Tres años Ya es de micro Más Pobre ¿Vale? Si alguien sabe cuál es Ok Este es el que tenía yo antes ¿Vale? Sí Básicamente Mic Studio Wax Wax Ter Lo pillé En un Eh Eh Mediamark Si me equivoco Porque era el más barato No No me voy a mentir Este era el más barato que había Así que Y lo que me ha durado Bastante Bastante Porque no sé si llegué Nunca a cambiarlo O sea Literalmente creo que este micro Es el primero que llevo en todos Puedo llevar 6 años con este micro No es puta broma Y bueno Se me ha roto en la mudanza Porque ¿Vale? El canal se puede meter para dentro Bueno, está roto Lo voy a tirar ahora O sea ¿Vale? Espera Podéis ver Podéis ver cómo se escuchaba Ahí está el vídeo ¿No? Espera Lo malo es que yo no puedo escucharme Mierda Claro No puedo escucharme ahora en el vídeo Porque tengo que Grabarlo y editarlo Pero bueno Vamos a poner el micro No, y veremos la diferencia Justo ahora ¿Vale? Uy ¿Escucháis? ¿Escucháis? ¿Cómo suena? Vale A todo esto Me he comprado también este micro No solo porque es Mejor que la idea precio Sino porque Había más baratos, ¿no? Pero Porque es cardinal ¿Vale? Es mejor para streaming por eso Porque Hay cardinal y dinámico Tú como streamer ¿Vale? Bueno, si no eres ASMR Buscas uno cardinal ¿Por qué? Porque además se te escucha a ti Enfrente El dinámico Escucha todo de alrededor ¿Nunca haces cardinal cuando escuchas? ¿Vale? Por eso básicamente Tienes que ubicarse un micro Que sea cardinal Busca que lo ponga eso Y No se mete esto Ya que vamos Ah Ok Ay mira Se queda compactado ¿Lo ves? Ya no se ve el agujero Está todo Está todo bien, ¿eh, cabrón? No, no Está todo hecho muy bien Muy bonito Ok Vale Y se supone que esto es un USB Así que Nada más hay que ponerlo En el USB Ahora No hay ningún De Mi ordenador no dice Que me lea el micro Raro Tiene que haber un mensaje de ¿Qué micro se ha puesto? No sale Raro ¿Por qué? A ver Me ha ativado Me ha ativado Razer A ver A ver Pero El micro Claro Hemos puesto el del O A ver Vamos a cambiarlo Propiedades Ah, no Tiene que hacer Ni instalación Ni nada Vale Y Pum Está listo Justo se acaba de escuchar Vale Ok Y Aceptar Vale Ya noto Como la variable Del audio Se escucha diferente ¿Vale? Este es el micro Razer Micro Razer Minuto 10 Este es el micro Razer ¿Vale? Micro Razer Micro Razer Micro Razer Micro Webcam Micro Webcam Micro Aaaaaah Aaaaaah Algo tan bestero Deja de pensar Eh Tanakae Tanakae Si grabo aquí Directo Cuando se escucha No Me gusta mucho El micro Un poco Arma Me gusta mucho El diseño Es muy preñino Muy verde No sé O sea Diréis lo que quieras De Razer Porque Sé que Razer Tiene muchos De fractores ¿Puedes decirlo? Por alguna razón No La gente tiene mala experiencia Pero yo otro Lo he comprado de Razer Pocas cosas Me han todo venido bien Y no sé Tienes que Muy buen diseño Los cabrones Se enfocan mucho En el diseño Para dar cosas La verdad Bueno aquí está Es muy miniatura Ya está Mientras Eh Pues bueno Eh Nada Eh No voy a hacer unboxing Yo ¿Vale? Soy pobre Eh Pero bueno Ya que he tenido esto Pues me vencía Ahora podemos quitar el audio Y lo pondré Porque quizá tengo que modificarlo un poco Ahora Pero bueno Nada más ponerlo como se escucha